Este espacio es auspiciado por Print Graphic, Ramón Franco 4281, Remedios de Escalada. Bueno Santiago, imagina la satisfacción y la alegría de conseguir un triunfo tan importante, ¿no? Sí, y más en una cancha que no se gana siempre, ante un rival de jerarquía. Ahora pueden llegar a decir que Boca quizás no jugó con su mayoría de titulares, pero en definitiva me parece que es un gran equipo. Y por algo los muchachos que están en Boca, por algo están. Fue un partido entretenido, por suerte lo pudimos ganar, me parece que por momentos merecido. Y me parece que lo justificamos, en fin, el hecho de haber ganado, ¿no? Le habíamos ganado a Gimnasia, un rival también muy difícil. Teníamos que demostrar que lo que habíamos hecho en el fin de semana anterior con Gimnasia no fue casualidad y que teníamos la capacidad de poder ganar también de visitante o conseguir puntos de visitante, que era una materia pendiente en la cual teníamos. Habíamos conseguido un solo punto con Godoy Cruz. Y esta cancha era un lindo desafío para todos. A mí particularmente la primera vez que me toca ganar y la verdad que muy contento. Más allá de la manera, me parece que Banfield por momentos jugó bien. Nosotros tomamos el partido con demasiada prudencia, porque sabíamos de que Boca tiene individualidades y que por momentos pueden lastimar, como de hecho lo hicieron. Pero Banfield vino acá en busca de los tres puntos. Más allá de lo que puedan llegar a decir, intentamos jugar. Por momentos, como te dije, no pudimos tener el dominio del balón como lo hubiésemos querido, pero cuando lo tuvimos la manejamos bien y creamos situaciones. Y nosotros teníamos que dar una muestra más de que teníamos que por lo menos seguir manteniendo esa diferencia con los que tenemos por debajo. No sé cómo habrá terminado Newbells, pero en definitiva, bueno, está bien. Y nosotros tenemos que seguir pensando en lo que viene. Ahora disfrutar esto entre nosotros, con la familia, y sabiendo que ya tenemos pronto que el viernes es un partido muy complicado con Jujuy. Santiago, me parece que también lo importante, más allá del resultado, haber ganado de visitante, romper una racha y sobre todo con Boca. Sí, sí, es importante. Y como bien te decía, no habíamos podido ganar de visitante en este torneo, y Banfield hacía mucho tiempo que no podía ganar en la bombonera. Hoy se ganó, y como te dije antes, me parece que justificamos también el resultado porque hemos tenido grandes chances de poder haber hecho algún gol antes, ¿no? Gracias. Gracias.